El domingo tenía lugar una charla a coloquio sobre el tercer Festival Internacional de Música de Almanza y su repercusión y para finalizar el gran concierto de clausura. ¡Ay! ¿Quién pudiera tener aletas? ¿Cómo se dejan llevar todos? No se puede describir el baile. ¡Qué maravilla! ¡Qué bello! Es la naturaleza en todo su esplendor. Esto es auténtico. Esto es la verdad. ¡Suscríbete al canal!